Lo primero que debes hacer es trabajar en tu mentalidad, a aprender a pensar como personas ricas. Las personas ricas no construyen sus fortunas por accidentes, ellos lo consiguen teniendo una visión y mucha voluntad, y están dispuestos a hacer sacrificio que tú no estás dispuesto. Debes sacrificar parte de tu presente por un mejor futuro, y dedicarte al 100% a adquirir los hábitos que necesites para lograr. Deja de pensar como pobre, pero esto es bastante lógico y te voy a decir por qué. Primero permíteme elaborar esta idea, y empiezo así. Alguna vez Albert Einstein citó esto, el mundo que hemos creado es producto de nuestros pensamientos, y no puede ser cambiado si no cambiamos nuestra manera de pensar. Escucha, nuestros pensamientos son tan poderosos que pueden transformar el futuro. Únicamente pequeños cambios en nuestra manera de pensar o incorporar buenos hábitos, pueden darle un giro de 360 grados a tu vida. Para empezar, te digo una cosa, elimina los siguientes pensamientos. Pensar que todo está en tu contra, que no tienes oportunidad. Pensar que debes esperar a tener un mejor trabajo, que no tienes dinero ni recursos. Pensar que necesitas de alguien que te ayude. El problema con estos pensamientos es que el mundo nunca estará a tu favor, y si sigues culpando de tus desgracias, a todos menos a ti, automáticamente pierdes el control de revertir la situación. Las personas ricas buscan, investigan, se equivocan, se caen, se levantan, aprenden, inventan y arriesgan, y todo lo hacen con una intención, con un objetivo, y siempre convencidos de que lo pueden lograr. Y si fallan, encuentran el error y lo corrigen. No se mantienen ahí. Despierta. Piensa en todo como una inversión. Las personas con dinero piensan en inversión en vez de gasto, subrayo, gasto, invierte, tu tiempo, tu dinero, lo más sagrado, el tiempo. Puede que algunos millonarios malgasten su dinero en lujos y cosas innecesarias, eso te lo digo así, pero aquellos que mantienen y crecen en sus fortunas, invierten su dinero sabiamente. Y voy a citar esto. En un pasaje de esta obra excelente que te la recomiendo de corazón, que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia, cuando Arcad, el hombre más rico de Babilonia, empieza a hacer su fortuna, al inicio perdió todo, lo invirtió en ropas. Si has leído la obra, comprenderás, y si no la has leído, te invito para que la leas. Entonces, el anciano que le da las instrucciones de las leyes, le dijo, bueno, has malgastado, pero ya sabes algo, puedes volver a empezar. Mira, ya sabes algo, puedes volver a empezar. Entonces, Arcad, joven él, empieza de nuevo, y esta vez, cuando ya junta un capital, se junta con unos inversionistas, que estaban trayendo cobre para las puertas, y entre todos se valoró la situación. Entonces, él invirtió su dinero sabiamente, porque esto le fue redituado, le fue devuelto con mucho más ganancias. Solo porque una promoción, te lo digo así, que parece tentadora en las tiendas, esto no significa que tengas que aprovecharla, por el contrario, pregúntate si realmente tú necesitas ese producto, y piensa si en realidad habrá efectos negativos por no comprarlo. No te vas a morir por eso. Piensa en todo como una inversión. Evalúa cuidadosamente si aquello en lo que gastas tu dinero, te va a generar algún beneficio, antes de que tomes la decisión. Y haz lo posible para que tú evites tus gastos innecesarios. Recuerda que es fundamental a que tú aprendas cómo ahorrar para que tengas más capital para invertir. Lo repetí en un video anterior. Hace años, en las escuelas repúblicas coreanas, les enseñan a los niños a ahorrar, pero ahorrar con el firme propósito de invertir. Por favor, ahorra con el firme propósito de invertir. Empieza tus proyectos lo más posible. Entre más temprano pongas tu dinero a trabajar, más tiempo tendrás para crecer. Sin importar cómo ganes tu dinero, si eres empleado o si tienes tu propio negocio, acuérdate que todo ingreso es una oportunidad para invertir. Ojo, todo ingreso es una oportunidad para invertir. En un video, en uno de mis primeros videos que empecé en este tu canal, Águila Empresarial, yo hablé sobre los 10 mandamientos chinos del emprendedor. Y si no me equivoco, en ese video yo mencionaba esto, que ellos no tienen miedo al riesgo. Un joven chino se arriesga teniendo 20, 21, 22 años y no le importa si fracasa. Cuando él fracasa, él dice, este negocio no va y busca otro negocio. Los emprendedores latinoamericanos a veces tenemos miedo al riesgo. No nos arriesgamos, queremos lo seguro. Pero yo te digo, en esta vida nada es seguro, todo es un riesgo. Tú sales, te levantas, no sabes si vas a regresar. No se sabe. Entonces empieza tu proyecto lo más antes posible. Te lo digo así, de corazón. Entonces es así. Los chinos también piensan así. Los judíos piensan así. Reinversión. Ganas, reinviertes. Y empieza lo más antes posible. Yo no te digo que la edad sea limitante, pero al menos tu tiempo sí es limitado. Observemos esto. Ahora, otros casos que te voy a poner es, por ejemplo, ustedes saben o han escuchado de este inversionista conocido que es Warren Buffett, que es el CEO de Berkshire Hathaway. Es una empresa americana y él es uno de los hombres más ricos del mundo. Siempre aparecía antes en la revista Forbes en el segundo lugar, detrás de Bill Gates. Ahora me parece que está en el tercer y cuarto lugar. Pero de las primeras cinco posiciones, te lo aseguro, él no baja. Se mantiene ahí. Entre la tercera y la cuarta, luego la quinta porque ingresó Jeff Bezos, etc. Pero se mantiene. Por ejemplo, él en su vida no ha tenido cambios sustanciales desde que él construyó su fortuna. A pesar de ser uno de los inversionistas más reconocidos del mundo, él hasta hace unos años todavía continúa viviendo en la misma casa que compró en el año de 1958. O sea, esa es otra característica de las personas ricas. ¿Cuál es? Ellos no viven jactándose de lo que tienen. Adicionalmente, Warren Buffett no gasta su dinero en tecnología que no necesita. Y él presta mucha atención en gastos frecuentes como las cuentas de internet, teléfono, celular impuesto, lo que todos hacemos. Otro ejemplo que te voy a poner sobre este tema es Mark Zuckerberg. Sí, ya sabes quién es el creador de Facebook. Cuando tú lo ves vestido en sus conferencias, ¿te has dado cuenta de algo? Él siempre usa una camiseta y unos jeans. Igual que el fundador de Apple, Steve Jobs. Ellos no malgastan su tiempo. Ellos guardan su tiempo para cosas más importantes. La toma de decisiones más importante. Siempre trata de llevar una vida modesta, ¿no? De apariencias. Las personas pobres quieren aparentar. Y los ricos quieren estar en perfil bajo. ¿Viste? Mentalízate en crear múltiples fuentes de ingreso. A ver, para aprender, ¿cómo pensar como rico? Tú tienes que saber que tu fortuna no va a depender de tu salario. Un asalariado rara vez se vuelve rico. Es posible que tengas una fuente principal que genere gran parte de tu ingreso. Eso es cierto. Pero no puedes confiar en que esta fuente va a durar para siempre. El tiempo pasa, los años avanzan, el mercado laboral es más competitivo, se reducen las oportunidades. Tú, amigo y amiga que estás en el instituto estudiando, joven, señorita, jovencito. Cuando vayas creciendo en edad te vas a dar cuenta que a veces ya no es lo mismo. En el sentido más que todo económico, de éxito. A veces las empresas apuestas por lo más jóvenes y a las otras personas las rezagan un poco. Entonces, ¿qué te queda a ti? El ingenio, la creatividad. Entonces, a lo largo de su carrera las personas millonarias han creado múltiples fuentes de dinero y esto les permite no solo aumentar significativamente su capital, sino diversificar el riesgo. Si un negocio da, da. Si no da, bueno, no da, pero tienes la experiencia. Ya sabes dónde no pisar. Puedes conseguir tu trabajo cestras, prestar tus servicios como consultor, vendedor de productos, técnico. En fin, hay muchos negocios rentables que te van a ayudar a generar más dinero. Pero mentalízate siempre en crear más fuentes de ingreso. No solamente una. En estos tiempos ya no. Recuerda que cada uno de tus gastos debe ser planeado y presupuestado. Esto también lo mencioné en un video anterior. En 20 simples maneras de organizar tus finanzas, me parece. Es de esta manera que las personas ricas administran su dinero. Y es así como tú debes hacerlo desde ahora en adelante. Aprender a pensar como persona rica es el primer paso para tener una mentalidad ganadora. Mentalidad que te va a permitir encontrar más oportunidades. Nunca olvides lo que te voy a decir. Si cambias tu mente, cambias tu vida. Amigos, cordiales saludos de corazón. Muchas gracias y te invito a que me sigas en mi canal secundario Jaguar Empresarial. Éxitos y bendiciones.